En 1978, el actor Richard Dreyfuss ganó un Oscar como Mejor Actor con la película La Chica del Adiós, una película de muy bajo presupuesto, éxito que no supo manejar y que lo llevó a las drogas y a pérdidas importantes tanto económicas, laborales como familiares. Años después, y ya recuperado, comentó en una entrevista que siempre tuvo la sensación de que no se merecía ese reconocimiento y a veces hasta soñaba que irían a quitárselo. ¿Te ha pasado a ti que ante la posibilidad de una nueva experiencia o un nuevo reto, sientes que no eres capaz de hacerlo, que todavía te falta un poco más? ¿O al recibir un reconocimiento o un buen comentario, te parece que están exagerando, tratas de minimizarlo o en silencio simplemente no te lo crees? A esta conducta se le llama síndrome del impostor. Quédate conmigo en este InspiraTips y te voy a explicar en qué consiste. ¿Y de qué va este síndrome del impostor o fenómeno del impostor o síndrome de fraude? Es un término acuñado por las psicólogas Pauline Clance y Susan Inns también en el año 78 y describe a aquella persona que es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo constante de ser descubierto como un fraude. Así es. Esta gente termina por ser ciega ante sus propios resultados, ya que a pesar de la evidencia de todas sus competencias, permanecen convencidos de que son un fraude y no merecen el éxito que han conseguido. Así, las pruebas de éxito son rechazadas, explicándolas como pura suerte, como coincidencia o como el resultado de pensar que los que lo reconocen no son tan capaces como ellos creen ser. Así es. El impostor termina desacreditándose a sí y muy en el fondo a aquellos que erróneamente reconocen sus fortalezas. En fin, la gran creencia de estas personas es yo no sé lo suficiente y nunca lo voy a saber. Esta manera de pensar termina paralizándolos con unos niveles de expectativas autoimpuestos imposibles de alcanzar y generando tan pocos resultados que terminan de una u otra forma confirmando su profecía de fracaso. Lo más lamentable es que el mundo se pierde de sus conocimientos, de sus ideas, de sus posibles resultados y todo aquello que desde sus recursos pueden aportar a la humanidad. Así que, si tú eres de los que sufre de esta parálisis del impostor, postergando todo con la excusa de querer saber, saber y saber para poder actuar y así sentirte realmente bien, es el momento que te conectes con tus conocimientos, con tus pasiones, con tu experiencia, con tus dones y tus talentos, con tu vocación, con tus logros, con lo que dice la gente de ti y comenzar a aceptar definitivamente que hay mucho, 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 mucho que tienes por aportar. ¿Quieres conocer más sobre cómo sobreponerte a esta parálisis por síndrome del impostor? Déjamelo saber con un me gusta, con tus comentarios o con ambos y te prometo que haré otro InspiraTips ampliando este tema. Y si te gustó esta información, compártela con tus amigos, etiqueta a tu amigo que tiene el síndrome del impostor y que seguro esta información le puede ser útil. Recuerda además seguirme en mis redes sociales, visitar mi página inspiradoresonline.com y entra en la web.